Hola mis amigos, el día de hoy les traigo la receta de cómo hacer un pipián verde de carne de puerco, en verdad buenísimo. Así que, ¿están listos? Pues véganse. Vamos a comenzar poniendo un sartén a temperatura media. Le van a poner aceite o manteca de puerco. Pues yo le voy a poner manteca para que el pipián quede más sabroso. Ya que la manteca está lista, le voy a poner un kilo ochocientos gramos, que serían como tres libras aproximadamente, de trocitos de carne de puerco. También pueden usar costilla o pueden usar maciza, el corte que ustedes quieran, o también lo pueden cambiar por pollo. Le ponemos un pedacito de cebolla, dos dientes de ajo y dos hojas de laurel. De agua le ponemos tres cuartos de taza. Un poco de sal. Tapamos para que la carne suelte su propio jugo y se empiece a cocer. Hay que estarla cuidando, moviéndola de vez en cuando, hasta que la carne ya quede bien cocida y dorada. Mientras tanto, en un comal o sartén, yo a mi sartén le puse aluminio. Van a poner a asar tres chiles poblanos y chile jalapeño al gusto. Como pueden ver, ya casi termino. Y ya que estén listos, los pasamos a una bolsa de plástico para que suden unos 10 a 15 minutos. Para este pipián vamos a ocupar media taza de ajonjolí, que serían 50 gramos. 100 gramos de cacahuate, que serían 2 tercios de taza. 100 gramos de pepitas, que igual serían 2 tercios de taza. 100 gramos de almendra, yo la conseguí así en trocitos. Serían 3 cuartos de taza. 2 dientes de ajo. Un pedacito de cebolla. 12 pimientas negras. 8 clavos de olor. Y media cucharadita de comino entero. Pues así es como va la carne. Ya cuando lleve unos 40 minutos, le quitan la tapa para que el líquido que le quede se empiece a evaporar. Como pueden ver aquí la mía, ya solamente le queda la pura grasita. Hay que esperar para que quede bien dorada. Ahora van a poner un sartén a temperatura media alta. Ya que está caliente, vamos a poner a tostar las semillas. Empezamos con el cacahuate. Vean, esto se va a tardar de 1 a 2 minutos. En cuanto estén así un poco tostados, lo sacamos. Voy a seguir con la almendra. Miren, cuídenla que no se vaya a quemar. La sacamos. Voy a seguir con el ajonjolí. Este ajonjolí que tengo ya está un poco tostado, así que nada más lo voy a dejar por unos cuantos segundos. Listo, vean. Sacamos. Y de último ponemos la pepita. O semilla de calabaza. Y ya quedó lista. Ahora en el vaso de la licuadora vamos a poner las semillas. Ponemos las especias. Le ponemos agua o si tienen caldo de pollo también lo pueden usar. Ok, le puse 3 tazas de agua. Tapamos y licuamos muy bien. En la olla donde van a hacer el pipián le van a poner un poco de manteca o de aceite. Les quiero mostrar la carne. Ya está lista. Vean. Así la dejé bien doradita. Que al principio parece mucha carne, pero después se hace como la mitad. Ya que la manteca está caliente, ponemos lo que licuamos. Esto no lo vamos a colar, así que si tienen una buena licuadora, pues les va a facilitar la vida. Si no, lo dejan que licue un buen rato. Movemos porque esto empieza a saltar. Bajamos la temperatura bien bajita mientras que molemos los chiles. Ya tengo los chiles poblanos ya limpios, sin la cáscara y las semillas. A los chiles jalapeños nada más le quitan la cáscara. Yo le voy a dejar las semillas y le voy a poner 5. De vez en cuando hay que estar meneando lo que tenemos en la estufa para que no se vaya a pegar. Seguimos con la cebolla. Los dos dientes de ajo. Ahora sí viene lo verde. De lo verde le van a poner unos 3 puños de espinaca. Voy a comenzar con esto y ahorita les muestro lo demás porque no cabe todo en la licuadora. Le agregan agua. Le puse 2 tazas. Tapamos, licuamos y después lo agregamos a la olla. De último le van a poner unas hojas de lechuga. Yo le estoy poniendo unas 6 hojas de lechuga romana. Un manojito de cilantro. Un poco más de agua. Más o menos como una taza si lo creen necesario le ponen un poco más. Esto es lo último. Subimos la temperatura a media alta y hay que estarlo moviendo para que no se vaya a pegar y aparte para que no empiece a saltar. Le voy a empezar a poner sal porque pues no le hemos puesto nada para que vaya agarrando el sabor bien sabroso. Y este es el color que les va a quedar, un verde bajito. Recuerden que esto es pipiano, no es mole. El mole sí queda más con el verde más intenso. Esto ya está listo. Lo dejé hervir como por 15 minutos. Ahora sí vamos a poner la carne. Bajamos un poco la temperatura, como a media. Y lo vamos a dejar por otros 15 a 20 minutos más. Nada más, como les digo, hay que estarlo cuidando. Lo verifican de sal, si le falta le pueden poner. Con esta cantidad de pipián les alcanza para 2 kilos de carne hasta 2 kilos y medio. Que serían de las 3 libras y media a las 4 libras. Pues el pipián ya está listo. Como pueden ver hasta cambio un poco de color. Ya voy a apagar la estufa, el mío quedó perfecto. Si ustedes lo sienten demasiado espeso, le pueden poner un poco más de agua. Y para servir lo pueden acompañar con arroz, frijoles, espagueti, alguna pasta de su preferencia. Y vean qué rico quedó este pipián, ya listo para disfrutar. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar este pipián. Miren, con una tortillita. Estas tortillas son las que hice con harina pan en el video pasado. Agarra una tortilla, la meten aquí en el pipián. Y para adentro. Salud por ustedes, no sé quién con el antojo, hagan este pipián perfecto para un fin de semana. O simplemente nada más para el antojo. Está buenísimo. Este pipián, amigos, no picó para nada. Bueno, en sí, las recetas de pipián, pues no son picantes. Lo pueden disfrutar perfectamente sin nada de enchilarse. Si ustedes lo quieren picocito, póngale ahí unos chiles serranos. Pero ustedes ya saben que yo sin el picante no puedo vivir. Así que por acá tengo un chile de árbol para darle unas buenas mordidas. La carne quedó suavecita. Con frijolitos. Buenísimo. También le pueden poner arroz rojo. Pero yo a mi plato no le puse arroz, solamente los frijoles. Porque estoy comiendo tortilla. Y ya pues la tortilla es el carbohidrato. Así que así está perfecto. Les va a encantar. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas. Aquí a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós y acompañen este pipián con sus buenas tortillas y una agüita bien fresquecita. Adiós. 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 Adiós.